En la RZ, miramos las cosas de otra forma, te ayudamos a pensar en que el futuro es ahora, y nosotros somos el futuro. Escucha la RZ, y no te la compliques. 45.000 almas juntas y con C, sudando la camiseta, es lo más importante, y no miento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este humilde programa que hemos dado por llamar Pasión Fortinera Radio. Gol de mi cielo, gol de mi raza, gol de mi gente, al gol en la casa, gol de mi, gol de mi, gol de mi corazón. Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasión Fortinera Radio, exactamente el número 12 de la segunda temporada, aquí por la RZ. Haciendo las 14 minutos, los saluda Pablo Pino, el conductor de este hermoso programa. Hoy tenemos, la verdad, un lindo programa, con mucho debate, con mucho análisis de lo que fue el partido de ayer del Club Atlético Vélez Arfield frente a su par independiente de Avellaneda. Voy a saludar a la mesa, a mi querido amigo, Sebastián Pisman. ¿Cómo le va, Seba? ¿Cómo te va, Pablito? Y estamos, ¿ahí se escucha? Ahí está. Estamos como podemos, ¿no? Como nos deja Vélez, porque encima, programa de lunes, Vélez jugó domingo a la noche, me parece que tenemos la herida bien abierta, ¿no? Totalmente. Seba, vos que sos el doctor de números, ¿te acordás, o lo tenés ahí, sé que lo tenés, cuántas llegadas tuvo Vélez en el partido? Eh, sí. La verdad que fue un partido flojísimo. En cuanto a los números, tuvo 4 tiros al arco Vélez, y tuvo 12 independiente. 12 independiente y 4 Vélez. Lo triplicó. Mamita querida. En el Amalfitani, ¿no? Exactamente. Y en un equipo de tan poca idea, de tan poco juego, ¿me sabés decir la posesión de juego que hubo? 50 y 50. 50 y 50. Eh, de posesión de pelota fue 50% Vélez, 50% independiente, y bueno, independiente... Independiente con profundidad y Vélez... Claro, independiente con velocidad y profundidad y un Vélez cansino y lateralizando permanentemente. Y con los números, eh... ¿te animás a decirme la figura de un equipo deslucido? Leandro de Sábato. Leandro de Sábato en números. En números, eh. Perfecto, Seba, ya lo vamos a emplear. Voy a saludar al productor, colaborador y muchos más roles, a mi querido amigo Martín Tincho Ferrara. ¿Cómo te va, Martín? Abatido. Estás triste, ¿no? Sí. Me duele el alma. Estamos dolidos. Sí. Tincho, estuviste en la reserva. Mismo resultado, pero distinto desarrollo. Sí, distinto desarrollo. Más allá de que me parece que Independiente mereció la victoria, también en reserva, se dio de otra manera el partido. Vélez no tuvo suerte, más allá de errores que tuvo en el desarrollo del encuentro. Podría haber marcado algún goncito y quizás llevarse algo más en primera, en cambio. Sí, sí. Desde el minuto cero, ahí se terminaron las esperanzas, me parece. Bueno, hoy nos faltó Lobito, le vamos a mandar un fuerte abrazo, como también lo voy a saludar a A.M. Curucha y al señor Matías Domínguez, que están ahí atrás. Y a Martín Menazzi. Y a Martín Menazzi, que ya nos abandonó, pero bueno, para reforzar su estudio, por supuesto. Bueno, si les parece, arrancamos un poquito con el análisis del partido del día de ayer, donde Vélez cayó derrotado 2 a 0, como dijimos al comienzo, Frente Independiente. Y el primer tema, la primera pregunta que le hago a la mesa para que empiece un poquito el debate es, ¿dónde les parece a ustedes que fue la clave de la derrota de Vélez? ¿Dónde estuvo? Yo creo que estuvo en el equipo, si me preguntás, desde que arrancó el partido, Vélez tuvo cierto ímpetu en los primeros minutos, tuvo alguna chance, y bueno, no vamos a llamarlo chance de gol porque no tuvo, tuvo alguna aproximación al área de Independiente, pero enseguida, yo no sé si recuerdan la primera jugada, en la que Vélez empieza a cordonar la Independiente contra su arco, siempre muy tranquilo, digamos, nunca llegando con profundidad, y en la primera que Independiente sale de contra, mete en un bochazo, en el que creo que fue el Cebolla Rodríguez, que la baja de taco y se va a armar un jugador independiente. Y esto creo que fue antes de los 4 o 5 minutos de partido, y ahí ya da una señal, ¿no?, de lo que iban a ser los 90 minutos. Un Vélez lento, aburrido, monótono, con jugadores que me parece que ya no están al nivel de formar parte del plantel de Vélez de primera división, y no sé si entra en la reserva tampoco, y un Independiente que estaba metido, ¿no?, y que no necesitó ni siquiera hacer el juego de Pelegrino que es tratar de tocar y buscar espacio. Con la velocidad en ataque, ya directamente tuvo el partido ganado desde el minuto cero. La clave Independiente, hablando de eso, de velocidad, la tuvo Leandro Fernández. Sí, el 11, el punta más adelantado. Bueno, hizo lo que quiso, utilizando lo que mejor sabe, a la falta de un 9 que tenía Independiente, como se habló tanto la semana, y teniendo nada más y nada menos que a uno de los máximos goleadores y referentes que tuvo Argentina en un momento, que se habló de convocator y todo, que es Germán Deniz, teniéndolo en el banco, Pelegrino creo que hizo una gran lectura del partido, y además, para no sacar de mérito al rival, creo que Independiente hizo el mejor partido del 2016, sin ninguna duda, creo que a Vélez lo pasó por encima en todos los ámbitos. Creo que no dejó duda que fue un triunfo amplio y realmente contundente, decime Tincho. No, es que es así, encima nos pasó por arriba sin hacer nada, o sea, con poco nos ganó de punta a punta el partido. Lo que yo estoy cansado, bueno, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Porque antes pasaba, pero creo que nos quejábamos de lleno, que todos los equipos hagan el mejor partido del campeonato contra Vélez. Es histórico. ¿Viste? O sea, ayer estábamos escuchando, estábamos al lado de periodistas de Independiente, y dicen, no, la verdad que el partido de Leandro Fernández es espectacular, el mejor partido del año, el mejor partido de Independiente. Digo, pero la puta madre, ¿siempre el mejor partido contra Vélez? Sí, sí. No digo que sea mala suerte solamente, pero digo... Este Vélez te invita, ¿no?, a que tengas el mejor partido contra Vélez. Y yo te digo que ayer jugábamos un combinado de nosotros y también ganábamos. Yo lo que digo es, en general, Pablito, ahora... Sí, sí, tranquilo, por favor. Para desmenuzar un poco, en realidad, porque si no uno habla de que Vélez juega mal, o de que no lo encuentran, todas cosas generales, ¿no?, de justamente lo que decía antes, un Vélez lento, un Vélez que no tiene profundidad, pero creo que si nos ponemos a analizar bien, jugador por jugador, y la táctica general, como dijimos la semana pasada, que acertó a Sebas con ciertos cambios para que Vélez se lleve una victoria de Rosario, me parece que esta vez fue todo lo contrario, ¿no? Creo que tácticamente Vélez lo perdió desde que entró a la cancha, y después, si querés, lo analizamos puesto por puesto. No, iba a empezar con algo que dijiste cuando empezaste a hablar. El tema de que Vélez, dijiste que tuvo un partido aburrido, un partido lento, y dijiste que la clave de la derrota fue el equipo en general. Si tenemos que elegir una de las líneas, de las tres líneas que se plantea un equipo, la defensa, el medio campo y el ataque, ¿cuál crees que Vélez tuvo la... Sí, ¿cuál de ellas fueron las que más dudaron, las que más cometieron errores, para decirlo de una mejor manera? Yo creo que la defensa. Fue un mal funcionamiento en general, digamos. No, no, eso seguro. Eso lo descontamos, pero creo que Vélez está pasando un momento que antes también pasó, pero quizás estaba más cubierto. ¿Por qué? Cubero está hace mucho tiempo en el lateral derecho, en su momento han cambiado figuritas, digamos, en esos cuatro defensores, pero ni en la era areca, ni hoy, la línea del fondo fue totalmente sólida. La única vez que me acuerdo fue en ese clausura 2009, con Otamendi, con Domínguez, con otro tipo de jugadores, pero después siempre tuvo, ¿viste? Esa línea Vélez, la línea defensiva, como diciendo, bueno, en este partido le entran al cuatro, le entran al tres, o los centrales muy abiertos. Me parece que ahora está muy expuesto. ¿Por qué? Porque adelante tampoco tiene una línea que esté sólida, y los delanteros hoy, bueno, tenés a pavones lesionados. Entonces vos tenés cuatro defensores, de los que tenés a Cubero por el lateral derecho, Puroto como siempre, ¿no? Intenta avanzar, intenta quizás con actitud, pero ya creo que es un momento donde le ganan la espalda con una facilidad que creo que va a cualquier jugador y le ganan la espalda. Más allá de eso, perdón que te interrumpa, creo que ayer Fabián Leporoto Cubero fue uno de los mejorcitos que tuvo en cancha a Vélez, pero que creo que quedó borroneado todo por la equivocación en el segundo gol, que es lo que le veníamos marcando, creo que en todos los tiros, que cómo le comen la espalda, y como bien lo dijiste vos, cómo le comen la espalda a él, más allá que el error es compartido con Nasuti y le agrega un 10% a Guerre porque me pareció que podía haber reaccionado de alguna forma distinta para sacar la pelota. Creo que hizo un partido, de lo malo, rescato un 40% del Fabián Cubero, o sea, de un 100% rescato algo bueno, o el 40% que creo que en un jugador de Vélez en el partido de ayer es un montón. Sos un optimista para mí, ¿eh? Sí, puede ser, qué sé yo, creo que ayer Vélez, cada jugador de Vélez rindió de un 100%, rindió un 20% cada uno. Bueno, sacándolo a Toledo, que me pareció que fue el que intentó un poquito más hasta que el físico no le dio más, y creo que hasta el fastidio también del propio jugador lo sacó del partido, que me parece que eso fue lo más, lo que más le afectó. Y también de, bueno, saber que volvió de una lesión y lo que eso implica. Vi una albarenga completamente distinto a lo que lo vi en Rosario, contra el Rosario Central, y un Yamir Azad que no se termina de afianzar nunca. Tengo muchos puntos para ir discutiéndolos en la mesa a lo largo del programa, igual. Sí, sí, sí. Con respecto a jugador por jugador, digamos, porque el esquema ya sabemos cómo viene. Bueno, quedémonos en el tema Azad y hagamos... Porque Azad, a la falta de correa, debería ser el jugador determinante, el jugador que haga el último pase, el eje del equipo. ¿Qué me pasó ayer? Me pasó ayer que el eje del equipo lo vi a Cáceres. Hablas Cáceres tomando la rienda del equipo cuando creo que esto les correspondía a Yamir Azad que nunca se hizo cargo de la situación, me parece. Que nunca se hizo cargo de su posición, mejor dicho. Pero eso lo dijimos ya hace un par de programas, que no se hace cargo de la posición que tiene. Porque si jugará en otro lado, por ahí pasa un poco más desapercibido si tiene algún rendimiento flojo. Pero al verle ser un equipo tan previsible y depender tanto de alguien que arme un poco de juego y piense, si vos fallás todos los partidos, quedás muy expuesto. Para mí, Blas Cáceres y Yamir Azad no pueden jugar juntos. Por lo menos ayer me pareció eso. Como que se pisan entre sí. Y volviendo, perdón que vuelva al tema de Cubero, puede ser que no haya sido un partido, ha tenido partidos peores este torneo, pero me parece que el físico no le da más y que su lateral es una invitación al ataque rival. O sea, para mí el rival, yo si fuera técnico rival, te planteo, le digo a los muchachos, bueno, el muchacho, vamos a poner el más rápido por izquierda, que lo encare y ciérrense todo atrás y denle la pelota a Belia que no sabe qué hacer. Listo, ya está. Es lo que le hacen a Vélez. Cuando Vélez pierde 4 a 1 con Godoy Cruz, que el primer tiempo lo termina ganando 1 a 0, creo que fue Silva el pelado de Godoy Cruz en paso a paso dijo, a mí me mandaron a encarar a Cubero. Dijo textual, no es que anduvo con vueltas. Creo que si analizamos a Cubero y a Azad principalmente, yo estoy en contra igual de caer a un jugador lo que está pasando casi a nivel dirigencial, ¿no? porque no es toda la culpa y bueno, pero hay que marcarlo también porque se hace mucha campaña contra un jugador para explicar todo el funcionamiento. Para Cubero, para mí, a opinión personal, es un jugador que ya no está para ser titular en Vélez. Empezamos por ahí porque me parece que es un jugador que le están ganando a espaldas, que tampoco funciona en ataque, no está bien con los pies porque ayer tiró dos o tres pelotas para afuera. Yo creo que se puede probar otra alternativa y con el tema Azad y esto lo llevo a Pablito a lo que fue el partido para mí. Sí. En el primer tiempo Vélez lo termina perdiendo uno a cero hasta por ahí nomás porque quizás podía haber terminado cero a cero el primer tiempo. Creo que toda la superioridad se vio en el segundo aunque Vélez no jugó bien tampoco en el primer tiempo pero creo que aunque se insulta aunque Azad agarra la pelota y ya se escuchan los murmullos y que finalmente se equivoca y esos murmullos se convierten en silbidos o puteadas me parece que cuando salió Yamil Azad del equipo se desarticuló totalmente no había nadie que conecte ni a Blas de Sábato o los volantes con tratar de llegar con un poco más de peligro a la delantera. Creo que la salida de Azad le afectó muchísimo al equipo y se vio en el segundo tiempo con Vélez desordenado que los jugadores corrían para cualquier lado. Sí, con la salida de Azad vi como dijiste vos a un Vélez descontrolado a un Vélez sin un orden y con la salida de Azad lo que quiero preguntarles a ustedes entró Maxi Romero que entró para jugar de 9 ¿de qué jugó Estel Caldo luego de la salida de Azad? ¿cuál fue la posición que tuvo Estel Caldo dentro del campo? Yo te lo dije ayer cuando estaba en el entretiempo te decía para mí hay que ponerlo a Maxi y tirarlo hasta el Caldo de enganche o en enganche entre comillas no sé si es enganche porque él es media punta o sea no es delantero después se terminó perdiendo y diluyendo cuando se porque realmente terminó haciendo el cambio que estábamos hablando ahí en la cancha y no se vio o sea como que quedó perdido en la cancha igual que al Barenga Sí, sí, sí totalmente Ahora yo hago una pregunta le voy a hacer una pregunta a Seba él maneja los números Vélez pateó cuatro veces al arco ayer Sí Yo ya sé la respuesta pero hubo un jugador que pateó la mitad de las veces al arco de esas Increíblemente Bueno, decí quién es porque ahí explica el resultado Sí, el que pateó dos veces fue Cubero ayer de los cuatro tiros dos fueron de Cubero y Cubero no había pateado en todo el campeonato al arco no había tenido ni siquiera un cabezazo nada ayer pateó yo me acuerdo uno solo me acuerdo uno que quiso pegarle como medio de tres dedos Y el cabezazo después Ah, claro y hubo un cabezazo Un cabezazo Sí Esos fueron los disparos Que un tipo como Cubero que primero por la posición y segundo por el nivel sea el que más patea de tu equipo habla muy mal y explica por qué Vélez perdió ayer categóricamente con Independiente A ver quiero que ahora pasemos al medio campo te pongas en la piel de cualquiera de los dos te pongas en la piel de Leandro de Sábato Quiero que me expliquen siendo Leandro de Sábato o sea siendo ese volante central como es Leandro de Sábato de características aguerridas que vos tenés que ser un guerrero ahí para comerte para comerte la cancha y que te salten los leones y vos sigas en pie ¿qué te conviene más? ¿Jugar como jugué ayer con Blas Cáceres? ¿O tener al lado a Leandro de Samosa? Creo que sin dudas a De Sábato lo beneficia tener al lado a Samosa por más que es verdad que a veces se pisan ¿no? cuando juegan Samosa y De Sábato juntos a veces tienen menos recuperación cuando juegan los dos que cuando juegan un solo cinco pero creo que lo que pasó ayer y aún así y en números repasando un poco mientras vamos hablando De Sábato fue el que más recuperó de Vélez recuperó cinco pelotas y fue el que más la tocó también pero sacando eso me parece que creo que es un poco el funcionamiento porque cuando vos tenés que cubrir la espalda de Cubero porque vos sabés que te van a atacar por ahí y vos lo tenés que hacer a Albarenga no pensar en lo ofensivo sino todo el tiempo estar pensando en que no le pase el volante a Albarenga porque si no encaran dos a Cubero y sabemos cómo termina pasa que Albarenga se junta mucho con Cubero que no se cierra en el momento de marcar y que De Sábato queda expuesto con 50 metros para marcar a lo ancho y ahí es donde decías vos cómo cubrir esos 50 metros si no tenés al lado un tipo como Somoza y lo tenés a Blas Cáceres que es más lento por eso creo que quizás se vio un poco más solo en la mitad de la cancha a De Sábato yo siento que De Sábato sin Somoza está perdido está perdido dentro del campo siento que falta ese tipo que te recupere la pelota y haga el toque sutil o sea la entrega simple que es algo que me parece que a De Sábato le está le está faltando mucho eso y por qué le faltó ayer eso de Sábato porque no tenía ese corte y no levantaba la cabeza y no tenía un compañero cerca eso se habla de el desequilibrio el el desorden que tenía Abeles en general adentro adentro la cancha y una una pregunta que nos quedó en el tintero que esta era la primera pregunta que debería haber hecho yo es donde no perdón sería cuánto sucumbió en el cuerpo técnico en el equipo cuánto sucumbió la lesión de Fabián Asman más allá del blooper y del gol cuánto cuánto le hizo tan cuánto le hizo mal a Abeles para mí un 100% Abeles es un equipo que es frágil mentalmente no sólo en condiciones sino mentalmente y que te pase eso vos pensá lo que es eh lo determinante o lo difícil que es tener que sacar a un arquero porque lo podés quemar porque es un puesto muy mental es difícil tomás la decisión de sacarlo y a los 10 minutos se manda ese blooper por lo que sea si es fatalidad si es impericia si es una boluda no sé llamalo como quieras pon el nombre que quieras sea lo que sea te pasa eso te mata te mata psicológicamente quizás en un equipo formado con experiencia se toma distinto y bueno pero a Abeles que no se le cae ni idea que no genera juego ya le cuesta con el 0 a 0 imagínate un 1 a 0 abajo o un equipo que más o menos está armado que tiene más jerarquía que Abeles le cuesta el doble te mata te mata porque no no sé como que no para mí no digo que sea solo mental esto por supuesto pero vos ya que preguntaste lo de Asman para mí sí le afectó el error de Asman es una fatalidad o es un error ¿por qué digo que es una fatalidad? es algo que sucede por la lesión o es un error de él al no querer salir luego de una gran tapada que tuvo pero que le dio como consecuencia una ya confirmada luxación de hombro ¿no? sí parece que sí no salieron los resultados de los estudios pero la primera medida era una subluxación o se sacó el hombro del lugar igual a mí me parece que el gol no viene por ahí creo que es inteligente también lo que está haciendo Asman a mí me parece que se dio una discusión ¿no? cuando cuando le hacen el gol a Vélez que empezaron a decir no pero por eso lo puteaban a Guerra que se yo creo que era el momento para probar al arquero suplente a Guerra en las primeras fechas no había cumplido vos podías probar a Asman y Asman tiene ese error independientemente de la lesión del hombre lo que quiera porque así también le caímos en el 2009 al arquero que dejó la pelota suelta que no lo vamos a nombrar pero vos lo primero que tenés que hacer es sacar la pelota creo que estuvo claro que se le escapó y no se le escapó por el hombro ni por ninguna lesión saltó mal calculó mal calculó mal se le escapó después la quiso agarrar se le escapó de vuelta y después bueno tirado en el piso tuvo que ver pero digo un arquero con la experiencia y los años de Asman aunque vos tengas un problema con el hombro de última si vos sabés que tenías el problema del hombro más no tiras la tirás al corno ni te tirás al piso exactamente 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 para mí es un en realidad quiero salir del insulto pero no puedo porque tampoco es un insulto me pareció una iridiotés una desinteligencia de parte del jugador me parece que un jugador inteligente a la primera que sentí siendo arquero siendo el puesto del arquero siendo es el primer defensor del arco el arquero o sea es uno de los puestos más importantes que tiene un equipo si vos porque si vos te sacás el hombro del lugar vos atajás con las manos o sea tu instrumento para salvar una pelota son tus manos el guerrero tiene la espada el soldado tiene el arma el cocinero tiene la cuchara pero el arquero tiene las manos si vos atajás sin una herramienta de laburo hermano tenés alguien que te podés suplantar llamo al banco más allá del momento de Alan que creo que le le hacía bien estar en el banco de suplente creo que mentalmente lo iba a hacer fuerte que esté en el en el banco de suplentes y que iba a entrar mejor cuando recupere la titularidad creo que es es muy desafortunado lo que hizo Fabián creo que es el gol además de ser un blooper es un error enorme por todo lo que trae después por todo lo que trae después me quedan dos temas antes de irme al corte y voy a dejar la pregunta más picante para lo último pero la que quiero traer a la mesa ahora es a Iván Bella Iván Bella que hace estamos en abril creo que no hace falta ni Iván Bella que Iván Bella y ya ponemos el puntito Iván Bella que juega su primer partido de titular en la era de baseas el primer partido que está entre los concentrados debuta absoluto debuta absoluto de Iván Bella en una posición que ayer nos demostró que no se sentía nada cómodo que no lo favorece pero qué quiere decir esto sabemos que Iván Bella hizo un partido para el olvido completamente para el olvido de Vélez directamente exactamente pero qué deja qué deja entrever todo esto qué es lo que sale a la luz a todo esto lo que más nos preocupa a todos los hinchas de Vélez la falta pero la falta en serio de recursos que tiene Cristian Baceas para armar un equipo si tenés que sacar a un jugador que realmente está en un en un nivel desastroso y lo demostró el campeonato pasado que no tiene que no tenía partidos en primera en este campeonato que venía de jugar en reserva que venía de ser de ser no tenido en cuenta y que entre de golpe en un partido tan difícil y tan importante como era este independiente creo que la falta de de jugadores que tiene el club atlético Bolesarfield es preocupante ya preocupa y mucho y lo dejó entrever también todas las lesiones que tuvimos en tres cuartos de mitad de cancha para adelante y siguen habiendo porque recordemos que ante el partido independiente se sumó la de esa bala que justo no estábamos en el aire cuando cuando hablamos entonces creo que acá es tarea para los dirigentes hay un teléfono gigante para los dirigentes que ya está sonando hace mucho tiempo y que hay que empezar a dar bola es que si queremos ayudar al técnico y queremos salir de esta situación Boles para el siguiente campeonato necesita refuerzos urgente urgente con un mayúscula si querés se agrega la diversidad seguro y estamos hablando de por lo menos cuatro o cinco nombres consolidados y yendo al tema de Iván Bella porque más allá creo que más que que juega Iván Bella de tres y como lo hizo que me parece que es un jugador para jugar realmente en cambaceres me parece que es mérito para mal creo que es responsabilidad más que nada de baseas en ponerlo de tres digamos si vos no no tenés a un lateral izquierdo porque Damián Pérez no lo tenés y vos contás con los nombres que tenías y Bella no venía jugando lo mejor que podés hacer de últimas poner un central qué sé yo inventar a Gianetti de número tres quizás lo tenés medio clavado pero digamos más o menos ajustar creo que pasan tres cosas primero que para mí es responsabilidad del técnico los jugadores que pone así como la semana pasada acertó esta semana no acertó con Iván Bella de tres segundo la responsabilidad que le cabe al jugador ¿no? de lo jugador que es y en la jugada determinante le hacen un lateral dos veces seguidas y le pasa por arriba de la cabeza que no solamente te demuestra que es malo sino que te demuestra que está pensando en otras cosas no vamos a decir cuáles y tercero me parece que es lo que decías vos Pablito que vos no tengas a Damián Pérez y no tengas tres que vos no tengas a Pavone y no tengas nueve que vos no tengas a este y no tengas nada de recambio creo que no solamente habla de lo inmediato de por qué ahora no trajeron un tres es de por qué tampoco salió un tres para suplantar a Damián Pérez y vos lo ves a Gonzalo Pio y jugando en Argentinos Juniors digamos estamos hablando en el hoy sí, sí, sí para un ejemplo y me parece que hay una falta de planificación que es preocupante y que tiene fecha de vencimiento si es que las cosas no se cambian dos cosas antes de irme al corte primero acá es el momento que la gente tiene que empezar a participar de este hermoso programa que estamos haciendo léanme los contactos para que la gente se pueda empezar a comunicar sí, en Facebook nos pueden encontrar en Pasión Fortinera Oficial y en Twitter arroba Pasión Fortinera había una consigna para hoy qué explicación le das al desempeño de ayer de Vélez perfecto y antes de irme al corte les voy a dejar una pregunta picando para que ustedes la piensen y también la gente empieza a comentarla así que Mati subila al Twitter para que la gente y al Facebook para que empiece a comentar Vélez el club atlético Vélez Arfield equipo juega contra el rival juega contra la gente o juega contra el rival y la gente nos vamos un corte y enseguida volvemos bien arriba ¿Querés renovar tu tecnología? no lo dudes CD22 todos los nuevos celulares tablets y computadoras Avenida Álvarez Jonte 4767 local 12 teléfono 4568 8106 ¿Tenés un evento y no sabés cómo hacer? Totón Servicios es la solución sillas y mesas para niños y adultos plaza blanda metegol y mucho más para contactarnos llamanos al 155 927 3746 ¿Buscas la mejor opción en implantes odontológicos y regeneración ósea? entonces Oral Surgery es la solución para contactarnos llamanos al 4902 3836 o ingresá en implantesdentalesos.com.ar La RZ es mucho más que una radio La RZ es un complejo mecanismo tecnológico diseñado para satisfacer tus necesidades informativas Pero además de todo eso La RZ es simple como vos www.larz.com.ar Y me acostumbré a ti amor El Super Hobby A ver cómo dice Siéntate aquí a mi lado lo hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle ese malo Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba a tus ojos sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré y yo siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor tu aroma me fascina se deshierta por dentro la gana de ver que tú eres mi fascinación mi dulzura mi pasión y sopla el viento muy lleno entrégame tu amor Y con las palmas arriba viene arriba y recibimos a Brian Alves Siéntate aquí a mi lado no hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle en vano Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer miraba tus ojos sentí que el enojo se fue de una vez Y yo te digo que me acostumbré en la cama nuestro café y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él Y yo te digo que me acostumbré yo siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer Me acostumbré a tu calor tu aroma me fascina si es de izquierda por dentro la gana de mentarte tú eres mi pasiva son mi dulzura mi pasión y sobra el viento muy lento entregame tu amor y la palma de todos arriba viene arriba la palma la palma de todos otra vez el superhobby y Brian Alves y yo te digo que me acostumbré muy bien muy bien muy bien volvemos del segundo bloque bien arriba había que ponerle onda a este lunes lluvioso este lunes triste este este lunes gris con esa mala derrota del club atlético Bolesarfe pero nosotros seguimos acá con más pasión Fortina Radio y lo que viene ahora es el flash de noticias de pasión Fortina Radio Hermoso por fuera ayer por la noche se pudo apreciar la renovación de la fachada del estadio que incluyó la pintura del frente y mástiles incorporación de iluminación led azul y blanca y la renovación del cartel y escudo de entrada Fortineras Olímpicas las jugadoras del equipo de volei Antonella Curatola Morena Martínez Sol Pico la Agostina Soria Laila Romero y Martina Castro fueron convocadas por el cuerpo técnico de la selección nacional y ya son parte de la nómina de las panteras que iniciará los entrenamientos de cara a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Demora Infantil La primera fecha del torneo de AFA Infantil fue suspendida en su totalidad debido a las lluvias que cayeron durante el fin de semana en Capital y Gran Buenos Aires De esta manera el inicio del torneo se demora una semana y los pibitos de Vélez harán su debut el día 24 visitando Huracán Muy bien muy bien esas fueron las noticias de Pasión Fortinera Radio y bueno nosotros les dejamos una preguntita pendiente a la mesa a nosotros no va les dejé una preguntita pendiente a la mesa que le voy a agregar una partecita más que era Vélez juega contra el rival contra la gente contra sí mismo o juega contra los tres o es ese mismo fantasma que recae en el medio del campo de juego cuando los equipos recién tocan el balón cuando suena el pitido del árbitro ustedes dirán ¿creen que yo? bueno para mí en primer medida juega contra sus propias limitaciones antes o sea no hay mucho que expandirle sobre el tema digamos con lo poco que tiene le cuesta y eso se nota en el campo de juego y como bonus track si querés un poquito lo que estábamos hablando ahora recién en el corte juega también un poco contra la presión de la gente y la poca paciencia que ante cualquier error hay murmullo y el equipo lo siente al ser pibes o la falta de experiencia o no sé o las personalidades le cuesta le cuesta responder ante tanto murmullo de la gente por eso me parece mal que les pese a muchos es tan importante que juegue Somoza porque es un tipo que absorbe mucho de eso y puede mantener la templanza del equipo y ser el termómetro en momentos donde por ahí pica un poco más bien bien Tincho Cevita Pisman tenés algo para agregar yo creo que coincido bastante con Tincho son muchos puntos pero creo que este equipo de Vélez lo ponés a jugar contra la sexta en la Villa Olímpica y pierde 2 a 0 también creo que es un equipo que no está bien armado que le faltan muchos jugadores por puesto que encima tuviste no la mala suerte pero se trecionaron varios jugadores de los titulares pero me parece que si uno tiene que pensar contra quien juega Vélez en realidad en principio contra el rival de turno lógicamente si me parece que acá hay un tema tanto como dije antes dirigencial como del equipo como mismo de Cristian Bacedas de que no se le está encontrando la vuelta absolutamente a nada y si uno se pone a analizar que los mejores partidos fueron en Rosario fueron en Córdoba o en Cancha de San Lorenzo hay algo en jugar en el José Malfitani y creo que ese algo tiene que ver un poco con el murmullo con algunos silbidos y me parece que este Vélez tendría que arrancar afianzándose en Cancha de Vélez para poder empezar a mejorar mientras siga empatando perdiendo en Cancha de Vélez no le veo futuro de mejora Vélez juega el 50% contra el rival Vélez Vélez juega contra un 30% de su gente que acá en cada murmullo es un adoquín atado con una cadena que pesa 135 kilos y juega contra el 20% restante que es consigo mismo con sus falencias con sus errores con sus aciertos y con su suerte ese es el 20% porque también agregémosle que a Vélez últimamente le está faltando esa gota de suerte que que algún equipo necesita yo lo siento para mí está teniendo más suerte de la que tuvo en otros campeonatos ¿te parece? sí sí pero porque me parece que es un Vélez eficaz digamos los partidos que lo ganó lo ganó pateando cinco veces al arco y haciendo tres goles entonces vos lo que me estás queriendo decir en este momento es que Vélez ganó los partidos que lo ganó que ganó algunos fueron de suerte casi todos me parece el otro día en Rosario si no se inspira Zavala por más que vos lo empujes digamos empatabas ese partido lo podías haber perdido también ahora no se iluminan en la cabeza los partidos ganados de Vélez con Gimnasia no se jugó bien se ganó por un tiro libre que se le va por abajo no me parece tampoco que haya sido un gran partido con Gimnasia creo que las victorias de Vélez en cierta forma porque siempre tenés un mérito de haber ganado un partido pero digo es lo que hablamos fuera del aire para mí este equipo está para perder con todos y para ganar algunos y esos algunos fueron justamente partidos clave no te olvides que con Belgrano Vélez gana 2 a 0 pero Belgrano había pegado dos tiros en el travesaño en las jugadas anteriores hay una cuota de suerte me parece el fútbol para mí para mí es 60% 70% no 60% de estado de ánimo y 40% Fernet y 40% de suerte cuando un equipo no tiene ánimo creo que sale perdiendo 2 a 0 desde el vestuario y si no tenés esa suerte lo terminás perdiendo 5 a 0 ese partido pero si vos estás con el ánimo allá arriba haciendo la que te vienen saliendo todas por eso pensé que este partido con Independiente lo ganamos porque apelé a ese estado de ánimo contra Rosario Central apelé a ese partido que creo que nos subió a todos a a un caballo que no sé lo lo comandaba Aquiles cuando fue a quemar Troya ahí lo vi ahí a Vélez arriba de este caballo a decir que puedo pelear este torneo pero cuando llegamos a la Marfitani contra Independiente éramos no sé éramos los españoles cuando perdieron Argentina acá en 1816 que firmamos la Independencia y del minuto cero eso es lo que llama la atención venías de inflar el pecho en Rosario y del minuto cero Vélez fue un equipo sin actitud o sea sin ningún tipo de actitud y sin ningún tipo de generación de nada era un equipo que a mí me hizo acordar de los peores partidos de la era ruso fue de los peores partidos fue exactamente lo que fue el Vélez de Ruso del año pasado fue la viva imagen ¿no? exactamente lo mismo bueno la pregunta que habíamos hecho tuvo algunos comentarios que me llegaron Jorge Manuel dijo juega contra sí mismo como equipo en cualquier cancha cada partido que afronta es una incógnita para el Fortín es verdad es verdad mucha razón Jorge te empatás uno a uno y jugás con Flandria y perdés cuatro a cero después de Emiliano Curuchaga de de San Pablo Brasil me escribe Vélez juega contra sí mismo Vélez es su peor rival juega contra sus debilidades y se las muestra al rival jugamos contra el miedo a perder y a ganar Vélez tiene una crisis de identidad que no puede resolver desde que se fue Areca y que se profundizó con Russo palabras de Emiliano Curuchaga desde Sao Pablo Brasil quiere decir que tienen que leer cada jugador un libro de esta matea ¿cómo viene la mano con eso? gente tóxica están leyendo dicen dicen que está leyendo este 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 muchacho y es cierto es cierto Tincho decime auspicia celusal este momento Fabián Asman va a ser operado el hombro derecho va a tener entre 4 y 5 meses de recuperación esa es la la cuota de sal que estaba hablando yo se va ahí no no ¿qué me estás diciendo? ¿cuerpo médico querés hablar? acá acá sí no tiene nada que ver el cuerpo médico podés echarle la culpa de otras cosas no pero tiene que ver con Correa por ejemplo el cuerpo médico bueno ahí sí tuvo que ver con Toledo el cuerpo técnico médico médico ¿qué tiré? técnico técnico y estaba matando a todos no pero me parece que sí hay situaciones en las que hay no situaciones me parece que lo de Asman sí bueno mala suerte fue una jugada porque encima fue una tapada no es que chocó con alguien o sea se tiró sacó la pelota y y de repente yo no lo puedo creer me quiero poner a llorar acá en vivo ¿puedo? nah qué sé yo y atajar a no pero no es por eso solamente no lo digo por Asman no lo digo en general yo creo que cuando se te están cayendo los soldados vos tendrías que tener soldados atrás y en caso de no tenerlos no apurar ciertos soldados porque tenés los problemas que puede llegar a tener un jugador como Toledo si vos lo forzás y lo hacés jugar 90 minutos con la cancha así o o mismo si Correa después de tantas lesiones eh vuelve a tener un problemita y vos lo querés apurar ¿qué sé yo? a mí me parece que que hay ciertas cosas que 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 le recaen al al cuerpo médico y y también a otros sectores de la dirigencia hoy bueno bien me gusta que seas así se evita nosotros vamos a ir al al último corte de Pasión Fortina Radio venimos en un ratito con más escuchame quedate ahí porque esto no terminó todavía ¿querés renovar tu tecnología? no lo dudes CD22 todos los nuevos celulares tablets y computadoras avenida Álvarez Jonte 4767 local 12 teléfono 4568 8106 ¿tenés un evento y no sabés cómo hacer? Totón Servicios es la solución sillas y mesas para niños y adultos Plaza Blanda Metegol y mucho más para contactarnos llámanos al 155 927 3746 ¿buscas la mejor opción en implantes odontológicos y regeneración ósea? entonces Oral Surgery es la solución para contactarnos llámanos al 4902 3836 o ingresá en implantesdentales os punto com punto ar en un mundo manejado por las redes sociales te podés encontrar con cualquier cosa tienes que saber qué elegir la RZ es la mejor opción información justa ahora que estoy vacío ahora que no hay canción toda la luna cabe en mí ahora que soy silbido de alguien que sale a andar de otro cielo de otro cielo todos esos deseos de noche fría y de alcohol hoy te los quiero regalar el agua me salpita el fuego es realidad me gustaba tanto tú dejando que suceda es más fácil así del cuerpo bien sabe flotar distintas las miradas y tu contestación muestra que inútil fue mi hablar la mente está vacía muy bien muy bien segundo bloque acá yo ya me estoy tentando último bloque de pasión fortinera radio lo tengo a us a nuestro querido a nuestro querido atrás en la pecera se está muriendo la risa que no puede más y me está contagiando la risa por cosas que dice él me está diciendo cosas raras entonces yo está grabando un programa de C5N ustedes si algo así no sé me están robando la falopa y yo no lo no lo quiero pero me lo tiró así pero bueno Tincho tenés algo para contarnos sobre la reserva sí ya te digo bueno como dijiste o dijimos al principio del programa perdió 2 a 0 igual que la primera se jugó el domingo por la mañana bajo la lluvia en la Villa Olímpica nos cagamos bastante de frío te digo la formación salió a la cancha con Jordan Perez Acuña Vizcardi Grillo y Añezgo Da Silva Monge Robertone Vargas Durán y la vuelta del Uru Rolo Combe ¿cómo está Añezgo? bien para mí es prender los fuegos se lo ponés no sé cómo estará o cómo responderá ante una primera cumple digamos o sea sí no puedo ahondar mucho más digamos en el tema qué sé yo claro yo o sea si me apuraba digo bueno ahora Grillo volvió recién de la elección prefería poner a Grillo de 3 y no y no apurar a Añezgo a eso Bella por supuesto que no no sí es verdad es verdad como cuando se inventó en su momento Cardoso algo improvisado para un partido por supuesto se ha inventado a Tobio de lateral derecho también en otras épocas se ha rendido muy bien contra Peñarol jugó muy bien Tobio de 4 pero bueno como contábamos al principio del programa Pabli el partido fue bien ganado por Independiente que capitalizó bien dos errores del 14 que en el segundo tiempo sobre todo tuvo sus chances porque se lo perdió Grillo en un momento ahora no recuerdo quién fue el otro que pateó por arriba pero jugadas claras que podrían haber por lo menos en ese momento descontado y significado un envión anímico para los últimos minutos del partido que podrían haber derivado en el empate tranquilamente de Vélez o sea pero si me apurás Independiente lo justifico primero desde el desarrollo fue un poco más que Vélez y después desde el resultado porque hizo los goles y aprovechó y capitalizó bien los errores del rival digamos lamentablemente Vélez perdió la chance de subirse a la punta ya que Gode Cruz perdió por goleada el viernes con Gimnasia y con dos partidos más tenía la chance de subirse a la punta igual sigue con chances porque debe el partido contra Central pero bueno era una linda oportunidad más de local pero bueno no se pudo así que habrá que esperar al viernes cuando enfrente Argentinos Juniors perdón pero me causó gracia porque Tincho estaba contando todo lo que pasó en la reserva y yo me estaba haciendo la cabeza como si fuera el primer equipo y Tincho me hablaba en cancha de Vélez perdiendo 2 a 0 oportunidad de subirse a la punta Gode Cruz arriba estamos haciendo un lindo paralelismo si, si, si exactamente bueno tenemos la consigna el día de hoy que era que explicación le das al desempeño en ayer de Vélez esta parte le gusta mucho a Seba Pisman ¿me decís los resultados? si había cuatro opciones en la encuesta bajo nivel poco plantel mérito del rival o planteo táctico y ganó con un 48% el bajo nivel de los jugadores digamos y la encuestita paralela que le gusta tanta a Seba Pisman la encuesta blue la encuesta blue exactamente que es más o menos lo mismo que decía la derrota de ayer tuvo que ver con actitud errores del DT y errores en la línea en las líneas el que ganó ampliamente nuevamente por el 56% es un problema de actitud diría Fito Paz es una cosa de actitud exactamente usted tiene seguidores golpistas yo tengo seguidores golpistas dice usted que creo que me parece que estamos todos de acuerdo que creo que Vélez tuvo un gran problema de actitud si dentro de la cancha fue un mes gigante digamos no transmitió nada no la verdad que netamente futbolísticamente hablando Vélez fue un cero a la izquierda para decirlo de alguna forma si fue un poco de las tres también porque creo que hay algo que no se está hablando y es que no solamente el equipo no anda o no se encuentra también hay ciertos partidos que uno no ve o no entiende ciertos cambios de baseas tampoco no creo que lo hablamos fuera del aire cuando Vélez en el primer tiempo juega con este el caldo de nueve juega con el barenga perfilado para tirar centros cuando este el caldo no gana de arriba y en el segundo tiempo cuando uno pone a Maxi Romero y piensa que tenés un nueve de área y que podés empezar a tirar centros cuando metió delgadillo cuando metió al barenga los cruzó al barengo jugaba por izquierda y delgadillo por derecha entonces es imposible que vos le tires un centro cuando no estás perfilado para hacerlo exactamente se va excelente análisis me gusta el análisis que hiciste hoy te lo quiero felicitar por tu corazón ya nos vamos a ir despidiendo nosotros porque ya son las 10 y 55 de la noche falta 5 minutos para cerrar este hermoso programa y me quedó un montón de cosas en el tintero lamentablemente una hora casi no nos alcanza ¿podemos hablar con Maxi Lecky en privado? ¿vos me conseguís el teléfono? podemos empezar a las 9 total si agarramos y y nada ¿cuánto le tiramos 200 mangos por abajo de la mesa? y que nos regalen medio ahorita vamos pero bueno partido frente argentino junior el viernes que viene 21 a 15 horas ¿verdad? sí muchachos probable formación que tengan ustedes en mente para el próximo partido desde ahora los corro ya el que se anime primero yo me animo jamé la hacemos así a o vivo a o vivo no porque la pienso en el momento para mí a lunes bueno por supuesto Aguerre al Arco Cubero, Nasuti, Gianetti y Pérez eso no va a haber duda Somoza o Blas Cáceres el doble 5 Albarenga Asad, Toledo y Paone no creo que cambie mucho tampoco hay mucho más y está difícil porque depende de varios factores pero me parece que sí es Aguerre perdón ¿es la que quiero o la que la que vos pensás? porque la que queremos no ah pues era la que querías te cambiaron sí, sí obviamente Aguerre vamos por la realidad Aguerre los cuatro defensores sí Cubero, Nasuti, Gianetti y Pérez yo formaría una mitad de la cancha con Somoza de Sábato con Toledo con Albarenga con Asad y siempre voy a tener un Asad barra dofo pero bueno es un sueño mío nada más y bueno y si está Paone obviamente Paone se está recuperando Agusdo si no está para jugar Paone por ejemplo si todavía no está al 100% creo que es un partido en que Vélez quizás lo puede ganar con el caldo de punta con Maxi Romero ahí hay el número 9 yo me animo yo me animo a decirte que es Aguerre Cubero Nasuti Gianetti Pérez Somoza de Sábato Albarenga Toledo Cáceres Cáceres Pabone sin Asad que el 10 sea Cáceres si puede ser o sea para que juegue Asad de 10 me parece me parece bien que juegue Cáceres así que no le veo pero no creo que Baceda lo haga yo en este momento ojalá y si me apurá que juegue 4-4-2 Albarenga y Toledo por las puntas Maxi y Pabone arriba y atacamos y nos dejamos romper las pelotas y esto es para que lo piensen durante toda la semana me vas a dejar con un quilombo sí exactamente Tripikio fue convocado en una lista de 53 o no sé 57 57 jugadores que hizo el señor Tatamo el Tarta Martino lo puso entre los 53 postulantes posibles a llegar a estar en la lista final de los Juegos Olímpicos Tripikio puede ser 4 sí como poder puede pero ¿alguna vez animarán? piénsenlo y los despido Seba Pisman gracias por acompañarnos nuevamente hoy lo espero el lunes que viene dale Pablito hasta la semana que viene y espero sea victoria con Argentino Junio realmente si no se consiguen los tres puntos va a ser preocupante Tincho querido nos vemos casi golobito Tincho querido nos vemos buenas noches bueno nada saludos a toda la banda de pasión a todo lo que vanga en el proyecto y bueno por supuesto dedicarle el programa a mi familia y a mi novia Aldana que la amo mucho yo lo despido nos veremos el próximo lunes nos escucharemos mejor dicho hasta el próximo lunes Agus gracias por acompañarnos un abrazo grande a todos chau somos el fuego sagrado de los sentimientos solo un cobarde abandona lo que ama por darse la insensibilidad hoy me late fuerte el corazón y mi pecho grita cuatro vientos dame más calor quiero que me digas que se siente andar por la vida